¡FIRE! ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues como el tema de arriba dice, va a ser un pequeño debate entre los grandiosísimos hombres lobo y los vampiros adolescentes y hemos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que grandiosísimos hombres lobo y vampiros adolescentes y hemos? Se te olvida que yo soy mitad vampiro. Ay perdón, se me olvidó, pero no lo dije por ti, sabes que a ti te quiero mucho, pero ya sabes que yo así les digo a los vampiros, porque muchos de ellos se creen hemos y además me deben dinero. Más te vale, lo que quiso decir Rockai, es que el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre estas dos criaturas de la noche, para que ustedes nos digan cuál de estos dos seres de la oscuridad es el mejor. Muy bien Chris, ¿qué te parece si comenzamos? ¡FIRE! Muy bien, yo empezaré. El hombre lobo posee una fuerza sobrehumana que le permite levantar unos 750 kilogramos en condiciones ideales. No obstante, en las tres noches de luna llena, su fuerza aumenta considerablemente, pudiendo levantar hasta una tonelada. Además de poseer fuerza, agilidad, reflejos, resistencia y sentidos sobrehumanos, todos derivados de su forma lupina. El hombre lobo puede saltar hasta 6 metros sin carrera, y sus reflejos son el doble de rápidos que los de un humano. Algunos pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora en carrera, y mantenerlos durante media hora antes de empezar a cansarse, también pueden usar su fuerza máxima durante ese tiempo antes de empezar a fatigarse. Su vista, olfato y oído son tan agudos como los de un lobo, pueden ver en la banda infrarroja del espectro, con lo cual son capaces de percibir las emisiones caloríficas de objetos o personas en la oscuridad. Pueden captar el olor de otros organismos en un radio de unos 60 metros, y pueden seguir el rastro de su presa por casi cualquier terreno, sus oídos son tan sensibles que pueden detectar el latido de un corazón en una cueva a una distancia de 20 metros. Las garras y dientes del hombre lobo son especialmente afiladas y duras, permitiéndole desgarrar sustancias como tejidos, madera o metales blandos. El hombre lobo conserva su intelecto humano cuando se convierte en hombre lobo, también son capaces de hablar, aunque les resulta extremadamente doloroso, y no es fácil entenderles. Algunos se transforman en hombres lobo mediante un acto consciente de su voluntad, generalmente concentrándose en una imagen mental de la luna llena. El hombre lobo, como cualquier criatura sobrenatural, es inmune a las heridas convencionales. Desgarramientos, quemaduras, asfixia, electrocusión, etc. Estos fenómenos pueden causarle heridas físicas pero no graves, su capacidad de curación es 75 veces más rápida que la de un humano normal, y 30 veces más rápida que la de un vampiro. Ja 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 pues que crees ahora me toca a mi. Los vampiros, como están ya muertos, no requieren la mayoría de las cosas que habitualmente necesitan los seres vivos, como el oxígeno. A menudo tienen un aspecto pálido y muertesino, tanto los vampiros de la literatura como los del cine, y de semblante rubicundo, con piel suave al tacto. Se cree que los vampiros son capaces de adquirir formas animales para desplazarse con mayor agilidad, aunque esta característica aparece en la ficción pero no en el folclore. Algunos vampiros pueden volar. Esta energía es a veces sobrenatural, y se relaciona con la habilidad para imitar criaturas voladoras, como búhos o moscas, o formas livianas y ligeras, como paja, polvo y humo. Se dice que los vampiros utilizan el viento como principal medio de propulsión. Los vampiros no tienen sombra ni pueden reflejarse en espejos o cristales. Por eso se afirma que carecen de alma. Las ficciones vampirescas agregaron un condimento. Los vampiros no pueden salir fotografiados. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro tiene prohibido entrar en una casa a menos que lo inviten. Ja 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 pero yo puedo entrar y salir de donde yo quiera, porque además de ser una vampireza soy una niña mala, además, sus energías suelen ser limitadas durante el día. Incluso el folclore afirma que el sol es capaz de quemar a los vampiros. Por uso siempre ando con mi protector solar. Estos seres suelen ser renuentes al contacto con el agua o con grandes corrientes. Además, se dice que necesitan regresar a su sepulcro antes del amanecer para descansar y quedar protegidos de la peligrosa luz. Historias vampirescas como Carmilla de Lefano sostienen que los vampiros deben volver a sus ataúdes temprano en la noche. Pueden vivir sin respirar oxígeno y tampoco necesitan alimento, como el resto de los mortales. El origen de los hombres lobos se pierde en la noche de los tiempos. Todas y cada una de las tribus tienen sus propios mitos y leyendas que explican el por qué están aquí. Basta decir que desde que el hombre comenzó a llamarse hombre, los licántropos ya estaban allí. Se dice en los textos antiguos que los hombre lobo y los vampiros descienden de un ancestro común, es decir son hermanos, que evolucionaron a través de los tiempos en dos especies muy diferentes, cada uno explicando su prodió origen. Basta decir también que los hombres lobo no son los únicos tipos de hombres bestias o también conocidos como feras. He aquí algunos de ellos. Ajaba. Hombres hiena. Ananasi. Hombres araña. Apis. Hombres búfalo, extintos. Bastet. Hombres felino. Camasos. Hombres murciélago, extintos. Corax. Hombres cuervo. Grondr. Hombres jabalí, extintos. Gural. Hombres oso. Naga. Hombres serpiente, extintos en teoría. Todos son parte de la misma familia de los licántropos al igual que los vampiros. Oye, ¿qué crees? Dime, ¿qué pasó? Pues que se nos acabó el tiempo. Pues ni modo, tendremos que hacer una segunda parte de este tema. De acuerdo, bueno amigos del Youtube, se despiden. Chrisforever01. Y Rokai45, no se olviden de comentar y suscribirse a este canal. Saludos y gracias por ver el video. Espera ahí. Déjame hacer algo que siempre quise hacer. Bueno, está bien, apúrate y hazlo. XTXTXTXTXTXTXTXTDDD. Sale, hasta pronto.